Ay amor, 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 cómo puede suceder Que sintiendo lo que hoy vivo, tú no puedas comprender Ay amor, 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 cómo puede suceder Que sintiendo lo que hoy vivo, tú no puedas comprender Mi vida es un vacío de añoranza y de placer Como sigo estando solo, pudiéndome a ti tener Amor, cada día, cada noche algo hermoso siento al pensar en ti El murmullo de una sombra, la sonrisa tierna de tu sexo a ti Ese beso que el silencio hace siempre recordar Que eres tú, que eres tú Melancolía, melancolía, melancolía Ya sabes quién es Café con leche Ay amor, 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 cómo puede suceder Que sintiendo lo que hoy vivo, tú no puedas comprender Mi vida es un vacío de añoranza y de placer Como sigo estando solo, pudiéndome a ti tener Amor, 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 cómo puede suceder Amor, cada día, cada noche algo hermoso siento al pensar en ti El murmullo de una sombra, el murmullo de una sombra, la sonrisa tierna de tu sexo a ti Ese beso que el silencio hace siempre recordar Que eres tú, que eres tú Melancolía, melancolía, melancolía Melancolía, melancolía, melancolía Música 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 Música